Muchísimas gracias, de verdad, todo el elenco que conforma el gobierno de la mañana. Para mí es un privilegio que ustedes no visiten. Bueno, la dirección de relaciones interinstitucionales que nosotros dirigimos es la que se encarga de vincular el Gabinete de Política Social con todas las instituciones nacionales e internacionales. Desde nuestra dirección se desprenden todos esos programas que ustedes ven inician y son supervisados por nuestra dirección ya que llevamos el vínculo con otras instituciones gubernamentales, públicos y privadas. Bueno, pero también desde nuestra dirección han emanado programas para impactar a la población dominicana. ¿Cuáles son esos programas? Varios, tú ya mencionaste dos, y son la Jornada de Prevención contra el Cáncer, que es un programa que se denominó, su nombre, Vivir Sin Miedo. Vivir Sin Miedo. ¿Por qué Vivir Sin Miedo? Porque no es una jornada a lo que nos tienen acostumbrados, una jornada solamente de prevención. Aquí, debido a vínculos y acuerdos interinstitucionales e internacionales, como ya te explicaba, hemos conseguido donaciones contra el cáncer, lo que no ha permitido y no ha dado el aval para nosotros poder no tan solo prevenir cáncer, sino llevar tratamientos y un seguimiento médico. Por eso ya no se llama Jornada de Prevención contra el Cáncer. Atención. Es Vivir Sin Miedo. Cuando se menciona la palabra cáncer en cada una de las familias dominicanas, estamos hablando de que mencionamos muerte. Un trauma. Un trauma, un trauma económico, y el cáncer no impacta solamente a las personas, señores. Impacta a la familia completa. Por eso Vivir Sin Miedo es más que una jornada, es un seguimiento, es un vamos a buscarle los medicamentos que quiebran a cualquiera que tenga aquí cantidad de dinero ahorrado en toda su vida, lo gaste en una enfermedad de cáncer. El Gabinete de Política Social ha impactado a más de 1,500 familias. Ojo, más de 1,500 familias que han sido parte de lo que es este proyecto. Cuando yo conversé al coordinador de Política Social, al señor Tony, me encomienda la tarea de un acuerdo con el INCAR, con el INCAR, que es un instituto que trabaja con todos los tipos de cáncer en la República Dominicana. El coordinador y yo hemos sido tocados muy de cerca, con familiares cercanos, con temas de cáncer. Y me encomienda la tarea. Abrazamos esa causa. Y a la fecha de hoy, a la fecha de hoy, tenemos 13 personas que dieron positivos al cáncer y que hoy están siendo tratadas. Y tocando una campanita, ya hay un grupo, hay dos personas que tocaron la campanita que ya rebasaron la enfermedad. No tan solo prevenimos. Susana. ¿Visto? Ok. Sí. Carlos, me doy fe, ¿verdad? Porque hablé con el doctor Ramírez y ciertamente metió vaso ahorita con los, nada más con la donación de medicamentos, me imagino, el programa de prevención y seguimiento del cáncer. Sé que eso es sumamente importante. Y conozco bien el trabajo del INCAR, antes con el doctor Baez y ahora con el doctor Ramírez, que estaba antes en el oncológico. O sea, no es un advenedizo, es una persona preparada. ¿Cómo llegan la gente? Porque ¿cómo llegan aquí o ustedes lo salen a buscar? ¿Cómo es el criterio para ese programa específico? ¿Cómo captan las personas? O sea, ¿cómo ustedes deciden? O la gente va donde ustedes o ustedes deciden, por ejemplo, vamos a esta área, y ahí vamos a implementar el piloto de ese programa. Es para un poco entender cómo alguien se puede beneficiar del programa. Bueno, te puedo decir que siempre nosotros iniciamos con el mapa de la pobreza. Ah, ya entendí. Para tener sustento, para buscar realmente a las personas más vulnerables. Pero hay personas que llegan aquí, que como ya han mencionado, el mapa de la pobreza ha variado mucho y que necesitan de eso, necesitan de esas atenciones, y nosotros les damos a Mago, no amiga, aquí en el gabinete de política. Todos los días nos llegan casos de ese tipo. ¿Qué pasa? Que nosotros, el equipo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, visita casa por casa. Casa por casa. Cada caso de esto, nosotros hemos abrazado a esa persona y vemos que realmente está en situación de vulnerabilidad. Realmente, aunque nos amparamos de la data del CIUV, nosotros visitamos. Nosotros, fines de semana, tras fines de semana, tenemos una comisión con el INCAR trabajando, que el INCAR solamente está para nosotros ese día. ¿Ese día? ¿Los sábados? Todos los sábados. Todos los sábados tenemos jornada a donde van más de ciento y pico de personas. Atención, y una primicia, Susana, una primicia te la voy a dar aquí. Este fin de semana van más de 150 hombres. ¿Por qué te digo que es una primicia? Los hombres no nos cuidamos contra la prevención del cáncer, de próstata. Este fin de semana tenemos ya confirmados 150 hombres que van a ir al INCAR a hacerse su chequeo. Hacerse su prueba de tacto anal. ¡Oh, fresco! ¡Oh, fresco! ¡Oh, fresco! ¡Wow! Y nosotros ayudamos a esa gente a llevarle el tratamiento y las medicinas. Con los casos que nos llegan aquí, se han beneficiado, sobre todo en Santo Domingo Este, que los demás hemos intervenido, personas llevándolos los sábados al INCAR. En eso lo llevamos, lo buscamos, le damos la comida, todo ese tipo de cosas. O sea que es un trabajito. Pero lo hacemos uno o dos fines de semana al mes, vamos a tratar de hacerlo todos los sábados, de ahora y adelante, vinculando mucho más gente, pero tenemos como límite la situación del presupuesto, porque mandamos a buscar a esa gente y hay gente que viene también todos los días aquí y también la referimos allá. Excelente programa, señor Tony. La verdad que sí. Me gustaría saber el tema de las pasantías. Bueno, el tema de las pasantías universitarias es otro de los temas que nosotros hemos abrazado, ya que cuando llegamos aquí al Gabinete de Política Social, no nos llamemos engaños, venimos con un partido con mucho tiempo fuera del poder. ¿Por qué te menciono esto? Porque nuestro foco siempre fue, desde que fue creada esta dirección, la capacitación. E iniciamos con acuerdo con CAJEFI, para formar a nuestros servidores públicos y desde ahí poder dar una mejor respuesta a la población. Iniciamos ahí. ¿Qué más? Nos extrapolamos y fuimos más allá y nos fuimos a las universidades más vulnerables, a la UAS, a universidades donde buscamos pasantes que nos habían referido, las mismas universidades que se habían retirado porque no tenían recursos económicos para poder continuar su universidad. A esos pasantes que ya iban seis, siete meses y que le faltaba poco y debido al tema de la pandemia, que a la gente no le gusta mencionarlo, quedaron con situación difícil económica. Y desde ahí se tomaron una primera pasantía con 150 pasantes universitarios, el cual se... Ah, son pasantías nacionales. ¿Por qué nacionales? Porque se fueron todas, se distribuyeron todos los pasantes a nivel de toda la red de protección social, en todas las instituciones a nivel nacional. ¿Y en qué consiste el programa? ¿Se tienen que ir a las casas, visitar a los beneficiados del programa? No, 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 no. Ellos hay partes que están... Incluso te voy a pasar unos cuantos para que lo veas, que quedaron en la parte tecnológica, trabajando en la parte tecnológica del gabinete, otros en Oportunidad 1424, otros en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y así por el estilo, otros en Supérate, que les agradecemos que vía un préstamo que tenía Supérate, nos apoyó para el tema del pago porque son pasantías pagadas, pasantías que esos estudiantes acá tenían el almuerzo todos los días, tenían el transporte todos los días y también tenían que... Le damos una supervisión de que se ingresaron a la universidad nuevamente y que estaban estudiando. ¡Suscríbete al canal!